Música Mira bien que todo esto va a estar arropado por el agua ¿Por qué? Es que hace miles de años el puerro era arropado por el agua De hecho aquí hubieron unas montañas No, no, no No, es que hay unas montañas que colcaron fósiles de caracoles Y que lo visten, y aquello de los tiempos duras y con... Duras y con tributos de Angelito ¿De verdad? Sí, un pelito Jajajajajajajajaj Me te quita el catarro Angelito Ese lo acordaste y ya tosía. Mira este piro, este piro está bebé. Mira, están los dos camarógrafos ahí haciendo competencia. Mira, está la mejor caída. La mejor caída.